Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy El otro día me invitaron a un restaurante y estaba conversando con las personas que estaban cerca Pero casi que, casi que las estaba besando porque no oía lo que me decían La música era muy fuerte, todos hablando, ruido por todos lados, el lugar nada acústico Y entonces costaba escuchar la conversación En comunicaciones, cuando se habla de ruidos, se habla de distractores Por eso que les pedimos que amablemente pongan su celular en vibrador o lo apaguen Porque es un problema hoy en día cuando uno quiere hablar con alguien Y está con el celular contestando o viendo Se siente cómodo usted cuando está hablando con alguien Y está ahí con el celular a cada rato viendo Ahora lo tienen también en los relojes, ¿verdad? Hay relojes que ahí mismo le pasan a uno el mensaje Y qué incómodo es, esos son ruidos Son ruidos Ahora imagínense ustedes que Dios quiere hablarnos ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Pero ¿por qué no oímos la voz de Dios? Porque hay muchos ruidos Hay muchos distractores Hay muchas cosas en nuestra mente Hay muchas cosas en nuestro corazón Que no permiten que Dios nos hable Ahora Dios nos habla de muchas maneras Una de ellas es usando a un predicador Para trasladar lo que dice la palabra del Señor Pero a veces hay un prejuicio Y decimos, ay que me va a enseñar a mí ese predicador Pero Él no es el que le va a enseñar Él es nada más el mensajero Que le va a dar el mensaje de Dios Por eso es tan importante lo que Santiago Nos enseña Cuando dice en el capítulo 1 versículo 19 Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Todos deben estar listos para qué Escuchar Y ser lentos para hablar Y para enojarse ¿A quiénes les está escribiendo Santiago esta carta? ¿Se recuerdan? Le está escribiendo a los cristianos judíos Que han sido perseguidos Y están dispersos Por toda esa parte del mundo Y estando lejos de la patria Estando lejos de la familia Estando lejos del barrio Uno se siente Como diríamos en Guatemala Puro pollo comprado Usted se siente aislado Se siente deprimido quizás Se siente triste tal vez Sin embargo Recibir en ese entonces una carta Es lo más alegre que puede haber Noticias De la gente que nos ama Y Santiago Sabe que ellos son familia Hermanos en Dios Y por eso le dice Queridos hermanos Uno de los problemas que hay hoy en el mundo Es precisamente El problema de los inmigrantes Que están En otro país Con otra raza Con otra lengua Y hay rechazo ¿Cuántos han sentido La discriminación racial Cuando están en algún otro país? Pero también la sentimos Cuando estamos en el propio Hay discriminación racial Hay discriminación social Hay discriminación religiosa Hay discriminaciones Por eso cuando uno encuentra Alguien que le dice Querido ¿Quién no quiere ser querido? ¿Usted quiere ser querido? Dígale al hermano ahí Hermano Yo lo quiero ¿Verdad que cuesta? Peor si está la suegra A la parra Y le toca Suegra yo la quiero Y ella le dice Yo también Tenemos que amarnos Tenemos que amarnos El amor Es un factor Es un factor importante Mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos ¿Qué quiere decir todos? Todos Es que yo tengo 20 años De ir a la iglesia Usted entra en eso Todos Ah pero es que yo ya tomé Varios cursos bíblicos Y por lo tanto Yo no necesito ¿Qué dice Santiago? Todos Pero yo ya me gradué Del segundo nivel De la facultad De la fe y liderazgo ¿Quiénes tienen que escuchar? Todos A veces les sorprende A nuestros predicadores Visitantes Que muchas veces Estamos ahí sentados Oyéndolos Tomando nota Y lo van a contar Por todo el mundo El pastor de la frater Estuvo allí Estaba tomando nota ¿Por qué? Porque todos Necesitamos ¿Qué? Ser prontos ¿Para qué? Prontos Para escuchar La gente Ya no oye Porque tiene prejuicios Porque hay muchos ruidos Pero Santiago Dice mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos Deben estar listos Para escuchar Dios no nos puso Dos bocas Y un oído Al contrario Nos dio Dos oídos Y una boca Para que estemos Doblemente listos Para escuchar Antes Que para hablar ¿Qué pasa Cuando no escuchamos? Juzgamos sin conocer Llegamos a conclusiones Generalmente equivocadas Y no comprendemos Y no comprendemos El corazón Y los motivos Del otro Y el otro Muchas veces Es Dios Queriendo hablarnos Pero nosotros No lo oímos Porque hay demasiada Distracción Mucho ruido En nuestra cabeza Mucho prejuicio Hemos oído cosas Que nos estorban Para oír Proverbios 17 28 Dice Hasta un necio Pasa por sabio Si guarda silencio Hasta un necio Pasa por sabio Si guarda silencio Se le considera prudente Si cierra la boca A veces La gente Tiene boca De calcetín Solo la abre Para meter la pata Y uno necesita Alguien que le diga En un momento Cállate Cállate La mayoría Se arrepiente De cosas Que dijo Pocas veces Se arrepiente De lo que No dijo Es tan importante Tomar en cuenta Lo que dice La escritura Hasta un necio Pasa por sabio Si guarda silencio Se le considera Prudente Si cierra la boca Así que debemos Ser lentos Para hablar No soltar El chorro de babas Así nomás Proverbios 10 19 El que mucho habla Mucho hierra El que es sabio Refrena su lengua El que mucho habla Mucho hierra El que es sabio Refrena su lengua El que es sabio Refrena su lengua El que es sabio Hay muchos hogares Destruidos Muchas amistades Perdidas Muchas sociedades Acabadas Porque alguien Porque alguien No refrena su lengua Y soltó Una palabra Que hirió Que ofendió Que destruyó Y por eso Y por eso dice Que el que es sabio Refrena su lengua El salmo dice No seas como el caballo Ni como el mulo Que necesita ser Frenado Pero a veces Pero a veces Ustedes necesitan ser Como el caballo Y como el mulo Necesita que Frenen Alguien que le digan Hombre cállate Ya estás hablando Lo que no debes hablar El consejo de Santiago Es importante Recuerden que Todos los cristianos Están En otro País En otro Territorio En otra Cultura Rodeado De otras Creencias De otras Religiones Y tenían que ser Prudentes Al hablar Porque venían Huyendo Porque los querían Matar Por causa De su fe Y tenían que Compartir su fe Pero tenían que Hacerlo como Con sabiduría Con prudencia Usted no puede Entrar a la casa De su prima Por tal de Con tal de que Usted está en su Primer amor Y sabe que La idolatría No es del Señor Usted no puede Entrar a la casa De su prima Y botarle Todos sus ídolos Y quebrárselos Y quemárselos Ni decirle Te va a decir Al infierno Por idólatra Usted tiene que Ser que Prudente Lento Para hablar Tiene que Pensar Bien lo que Va a decir Tampoco puede Llegar a la casa De su primo El bolo Y decirle Los borrachos Van a parar En el lago Que arde con fuego Y ya sufre Si suficiente Infierno Tiene él En su casa Ya Los bolos En su casa Tienen un infierno No los quiere Ni la mamá No los quiere Ni la suegra No los quiere El hijo No los quiere La mujer No los quiere El vecino Nadie Los quiere A los bolos No los quieren Y cuando Tocan el timbre En la casa Del pariente Piense que no hay nadie Tenemos nosotros Que ser muy Prudentes Y dice también La escritura Ser lentos Para Enojar Todos deben estar Listos para Escuchar Ser lentos Para hablar Y lentos Para Enojarse No sea Una persona De mecha Cortá Aquí en Guatemala Todos hemos quemado Cohetillos Alguna vez ¿Cuántos Han quemado Cohetillos Alguna vez? Aquí todos Nos tenemos Tanto pisto Que lo quemamos Aquí no hay Cumpleaños Sin cuetes Aquí no hay Nada Sin cuetes Aquí todos Quemamos Quemamos Cohetes Cuando yo De patojo Quemaba Cohetes Pero como Era gafo Tenía que Ver dónde Y para Cuando empezaban Las fiestas Y quemaban Las ametralladoras Allá andaba yo Por la calle Y recogía Los coetes Que tenían Mecha todavía Y juntaba Mi bote De coetes Guardados Para navidad Y ahí andábamos Quemando Uno por Uno por Uno Pero tenía Un amigo Que su mamá Era dueña De una De las tiendas Del barrio Y ese amigo Llegaba A visitarme Con las bolsas Llena de coetes Paquetes De coetes Morteros Y un día Nos pusimos A quemar Los coetes Que él llevaba Y sacó Un mortero Un mortero Ya es Un casi Bomba Y nos pusimos Allí Hacerle La cuevita Para que el aire No apagara El fuego Encendimos El mortero Y el mortero Lo tiramos Primero lo tiró El dueño Del mortero Y no explotó Entonces fuimos A ver Lo agarramos Y a la mecha Había caminado Como hasta la mitad Entonces me tocó A mí Y agarro Y enciende La mecha Y lo tiré Luego No explotó Pero entonces Quedó una mecha Más corta Entonces le tocó A mi primo El tic Y el tico Agarra el mortero Y encendimos El mortero Y Estalló El mortero Y yo solo Ya Los oídos Me retumbaba El zumbidito De la explosión Mi primo Tenía un pedazo De papel De china Pegado En el ojo Y no podía ver Y él gritaba Me quedé ciego Me quedé ciego Al hospital Va a parar El pobre Primo Me quedé ciego Mecha corta Usted no quema Un mortero Con mecha corta ¿Ha visto Las grandes bombas Que queman Ahí enfrente De las iglesias Católicas Cuando hay fiestas La mecha es Larga ¿Para qué? ¿Para qué dé chance A que uno mire Que va a explotar Y uno se aleja? Pero hay personas Que son De mecha corta Usted le dice ¿Por qué venís Hasta ahora? ¿Qué crees? Que yo no sé qué Que el tráfico Que me pincharon La llanta Que me mataron En la calle En fin Explotan Hay gente Que son Rápidos Para enojarse Rápidos Para hablar Y no escuchan Debe ser al revés Usted debe ser Lento para Hablar Lento para enojarse Y pronto para Escuchar Eso funciona Siempre No seamos De mecha corta Proverbios 19 11 El buen juicio Hace al hombre Paciente Su gloria Es pasar Por alto La ofensa El buen juicio Hace al hombre ¿Qué? Paciente ¿Qué es lo que Necesitamos nosotros? Paciencia Hoy vimos a los papás Presentar a sus bebés ¿Qué van a necesitar Los papás Con sus hijitos? ¿Qué van a necesitar? Paciencia ¿Cómo cuesta Que los niños Lleguen a darse Entender? ¿Verdad? Cuesta Un pediatra Que asistió A la iglesia Por muchos años Me contó Que un día Fue al cine Con sus hijitos Y en eso Empezó a ver Que su hijito Ya no podía respirar Él era pediatra Y su hijito No podía respirar Y se estaba Agujando Y se desesperó El pobre agarró A muchachito Se fue al intensivo Del hospital Y a ver Que le pasa Y cuando Resultan saliendo Sus compañeros Y le dicen Hijo No tiene nada Tenía muy apretado El cincho Pero cuesta Que los niños Comuniquen La situación Por eso Nosotros Tenemos que ser Prontos Para escuchar Y ver A veces La solución Está ahí A la mano Ah Cuando este pediatra Me contaba Yo me mataba De la risa Hay gente Que es De mecha corta El buen juicio Hacia al hombre paciente Su gloria Es pasar por alto La ofensa Jonathan Edwards Fue un predicador Famoso Y él fue El tercer presidente De la universidad De Princeton Estados Unidos Y un día Llegó un muchacho A decirle Mire don Johnny Yo me quiero casar Con su Hija Y él le dijo No te puedes casar Con ella Pero porque don Johnny Si yo la amo No te puedes casar Con ella Pero porque No te puedes casar Con ella Al final Bueno ¿Quieres que te explique Por qué? Sí Ella no es digna De ti ¿Cómo va a ser Que su hija No sea digna De mí? No Ella tiene Un temperamento Incontrolable Te casas Con ella Te va a llevar La tristeza Y hay papás Que podrían ser Más honestos Con los pretendientes ¿Verdad? Y decirles Mira Te vas a casar Con mi hija Yo le debería Haber puesto Jezabel Está loca Qué difícil Es casarse Con una persona Con temperamento Incontrolable Muchos de los enojos Tienen que ver Con la falta De Comunicación No nos preocupamos Por entender A la otra parte Y juzgamos Sin tener El cuadro Completo A la vista Stephen R. Covey En su libro Los siete hábitos De la gente Altamente efectiva Enseña En el quinto hábito Lo siguiente Procure primero Comprender Y después Ser comprendido Procure primero Comprender Y después Ser comprendido Esto es un concepto Bíblico Tratar a los demás Como deseamos Ser tratados Pero aplicándolo Al área De la comunicación Todos deseamos Que nos escuchen Y que nos comprendan Aun cuando hemos Cometido un error O hemos fallado ¿Por qué Deben ser lentos Para enojarse? ¿Por qué? Dice Santiago 1.20 La ira humana No produce La vida justa Que Dios quiere Proverio 14.17 El iracundo Comete locuras Pero el prudente Sabe aguantar El iracundo Comete locuras Pero el prudente Sabe qué? Si a veces Le dicen a usted Cosas Que a usted Hacen que se le Suba el Apellido Y cuando Usted se siente Que ya le dan Ganas De darle Una Trompada ¿Qué tiene que hacer Usted? Aguantar Aguantar ¿Pero qué? ¿Qué tiene que hacer Usted? Aguantarse Porque si le da Con el sartén En la cabeza Va a tener Un patojo Más bruto El resto De la vida A lo mejor Va a tener Un vegetal Ahí Para el resto De la vida Entonces ¿Qué hace? Se aguanta Se aguanta Usted va En su carro Manejando Y alguien Le tira El otro carro Y Hace que usted Se asuste Se quede Todo tembloroso Y le dan Ganas De meterle El pie Al acelerador Y irle A pegar Al otro carro ¿Pero qué? Es lo que le conviene Aguantarse Yo le he dicho A veces A ustedes Miren Si alguien En la carretera Se acuerda De su mamadita Considere Ese huérfano ¿Por qué Se va a molestar? Por eso Es tan importante Seguir el consejo De la escritura El iracundo Comete locuras Pero el prudente Sabe aguantar Recuerdo A un muchacho Iracundo Que iba Con su familia En el carro Un lunes Y un taxista Le hizo No sé qué Maniobra Ahí Que lo sacó De quicio Salió De su carro Sacó La pistola Se fue A donde El taxista Lo amenazó Con la pistola Y el taxista Que estaba sentado También tenía pistola Entonces ¿Qué hizo el taxista? Le disparó Primero Y cuando Vio a aquel Que le disparó Él también Le disparó Al taxista ¿Qué fue eso? Una locura El iracundo Hace Locura Los dos Estaban En el mismo hospital El que yo conocía Perdió Un riñón Por el balazo ¿Ustedes recuerdan? ¿Creen que los Los hijos De este iracundo Se van a olvidar De esa actitud De su papá? No Ahí vieron Papá sacó La pistola Salió Se fue a alegar Al otro Con la pistola El otro También sacó La pistola Los dos Se balearon Por la ira El iracundo Comete locuras Por eso En vez de ponerse Iracundo Aguántese Sea lento Para enojarse No quiere decir Que nunca Se va a enojar Pero va a ser ¿Qué? Lento Para enojarse Cuando se enoje Va a ser Porque de veras Vale la pena Pero no va a ser Ira Que lo haga Ofuscarse Y cometer Locuras Porque siempre Lo va a llevar A la destrucción Proverbios 17 27 El que es entendido Refrena Sus palabras El que es prudente Controla Sus Impulsos 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 Si señora Yo sé que usted Ha tenido Impulsos Si un pastor Le dijo a una señora Señora Y usted ha pensado En divorcio No En divorcio No En homicidio Si Pero que tiene que hacer Usted Controlar Sus Impulsos Controle Sus impulsos No sea No sea Como decimos En Guatemala Arrebatado No sea Arrebatado No sea Loco No sea Impulsivo Aguántese De lo contrario Usted será De los que Termina Preso Una pareja De la fratera Hace algunos años Estaba viendo Un desfile Cuando hacía Hacían los desfiles De Pais ¿Cuántos se acuerdan De los desfiles De Pais? ¿Dónde Pais? ¿Dónde Pais? Bueno Hacían los desfiles De Pais Y ahí estaban ellos Sentados Viendo el desfile Ahí estaba Sentadita La pareja De hermanos De la fratera Y en eso Pasó un cuate Que pasó Golpeando a la señora Ahí En ese Movimiento Y se para el esposo Además Muy protector Mire que usted Está golpeando A mi esposo ¿Y qué va a hacer? Le dijo El otro Y le puso la cara Así va ¿Y qué va a hacer? Le dijo Le pegó Una trompada El hermano Y se fue El cuate Con la trompa Grande Y se quedó El hermano Ahí Muy Nervioso Digo yo Porque para Uno trompaba A otro Ya lo ponía Uno con la adrenalina A saber hasta dónde Y ahí se quedaron Viendo el desfile Al rato vino el otro Con la gran tropa Y con unos policías Este fue el que me pegó Dijo ¿Dónde paró El hermano ese? En el bote Por eso Hay que tener cuidado Cuando la señora Le dice a usted Pégame pues Pégame No le pegue Al rato Al rato va a regresar Ya con la gran Trompa Y dos trompos A la par A llevárselo Al bote Entonces Hay que tener Mucho cuidado No se deje Llevar Por los impulsos Sí Por eso es que Mire la Biblia Está llena De sabiduría Por eso Santiago 1 21 Dice Por esto Dice Por esto De que son De mecha corta Y se enojan Luego Y no escuchan Como debe ser Por esto Dice Despójense De toda inmundicia Y de la maldad Que tanto abunda Para que puedan Recibir con humildad La palabra Sembrada en usted La cual tiene poder Para salvarle la vida Ruidos Inmundicia Maldad Que abunda Esos son ruidos Que impiden Que la palabra De Dios Nos comunique La verdad Que necesitamos saber La palabra Que ha sido sembrada En nosotros Tiene que dar fruto Pero no da El fruto debido Porque estamos Vestidos De inmundicia Y de maldad Despojarse ¿Qué es despojarse? Es quitarse la ropa Y ponerse otra Entonces si tenemos Maldad Tenemos inmundicia Eso causa ruido Y la palabra No nos llega Para que puedan recibir Con humildad La palabra Sembrada en ustedes Por eso es que Tenemos miles De personas Oyendo la misma Palabra Pero porque Algunas No dan fruto Y otras Si dan fruto Es porque Algunos Están vestidos Todavía De toda inmundicia Hay que Cambiarse Esa manera De ser Quitarse Lo inmundo Lo malo La suciedad La porquería La basura Que nos Estorba Debemos Aceptar Con humildad La palabra De verdad La cual Tiene poder Para salvarles La vida Es solo Mediante La fe En Cristo Jesús Que nosotros Podemos Recibir La salvación Que necesitamos Galatas 5 19 Dice Las obras De la naturaleza Pecaminosa Se conocen Bien Inmoralidad Sexual Impureza Y libertinaje Idolatría Y brujería Odio Discordia Celos Arrebatos De ira Rivalidades Disensiones Sectarismos Y envidia Tenemos que despojarnos De eso No podemos andar Con rivalidades Y lo peor Es que a veces Como cristianos Centramos En unas rivalidades Tontas Artísticas Espirituales Ay mi iglesia Es mejor Que la tuya Que el alabanza En mi iglesia Está mejor Que la tuya Ay que el predicador Es más bonito El mío Que el tuyo Ay que me gusta Son rivalidades Disensiones Envidias Y eso Y eso que es lo que hace Impide que la palabra Que nos puede salvar Sea sembrada Usted se cree Muy espiritual Examinemos ¿Cómo estamos? No podemos tomar Esa actitud De ser Personas Que discutamos Santiago Sabía que Los cristianos Reconocían a Jesús Como el Señor Pero todo el resto Reconocían al César Como el Señor Todos podían entrar En discusiones Políticas Serias Ay si que Jaime Ay si que Iván Que importa Jaime Que importa Iván Usted sea prudente Cuides lo que dice Porque después Va a tener que Pagar las consecuencias Y hoy no solamente Usamos la boca Para hablar Sino que El celular Ahí estamos hablando Y diciendo Si que No se cuanto Si que el otro No se que Y les hierven Los dedos Ahí hablando Va a darle Y va a darle Y te lo reenvío Y ya se lo reenvío Y ahí estamos Todos Metiéndonos En un berenjenal Porque dejamos De ser Prudentes Que tenemos que ser Prudentes Yo a veces Recibo de alguna Persona Unos mensajes Que Nada más Le contesto Le digo Mire usted Está seguro Quien es la fuente De esto Y después Me dice Ay mire usted El cuate Que me lo envió No sabe Entonces Para que me lo Está mandando Y qué tal Si yo caigo De mudo Y también lo mando Está uno Regando ¿Qué? Falsos testimonios Calumnias Mentiras Rumores Acusaciones Falsas Entonces Tenemos que ser Prudentes Porque quienes No usamos La lengua Pero los dedos Nos Y unas maltratadas Que se pegan En las redes sociales Nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Las obras De la naturaleza Pecaminosa Que son las que Tenemos que quitarnos Incluyen El odio La discordia Los celos Los arrebatos De ira Las rivalidades Las disensiones Y los sectarinos ¿Quién es nuestro Principal ejemplo De prudencia? Jesús Isaías 53 Dice El profeta El vio Siglos atrás Cómo iba a conducirse El Mesías El Jesús Maltratado Isaías 53 7 Maltratado Y humillado Ni siquiera Abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Como oveja Enmudeció Ante su Trasquilador Y ni siquiera Abrió su boca Dos veces Dice Ni siquiera Abrió Su boca Si usted Señora Y usted Compañero Marido Ni siquiera Abriéramos La boca Se vería cumplido Aquello De que En boca cerrada No entra mosca Ni salen serpientes Porque si usted Tiene las serpientes Ahí Cierre la boca Antes de que salgan Piquen Y maten Y destruyan Tenemos que pedir Al Señor Seguir el ejemplo De Jesús En Juan 1 29 Dice De Jesús Juan El Bautista Aquí tienen Al Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Si Isaías Hablaba de Jesús El Cordero De Dios Y por eso Jesús Ante sus Acusadores Injustos Ante sus Condenadores Injustos Ante sus Críticos Injustos También Enmudeció Y no Abrió Su boca Hay pastor Pero es que El que calla Otorga Si Otorga Una gran Maltratada Otorga Una Familia Destruida Hace algunos Años Leí Unas frases Que me hicieron Pensar Usted Puede Ganar La discusión Pero Perder A su amigo Yo prefiero Mantener a mi amigo Y no ganar Una discusión Si que el Barça Es mejor Que ahí me importa Cual sea mejor A mi me va mejor Si vos sos mi cuate No importa Que seas del Real No importa Que seas del Barça No importa Que seas rojo No importa Que seas crema Yo te quiero Como mi amigo Así todo mal Emplasticado Como estás Pero me caes bien Entonces Que tiene que hacer Uno si quiere Conservar sus amistades Prudencia Refrene Su lengua Usted sabe Que aquel Es fanático Del Barça O fanático Del Real Porque le va a llegar A decir Como quedó El partido Vos Eso Como le cae Al otro Mal Entonces Mejor llegue Mira aquí está Mi hombro Vos vení Y ahora Tenemos nosotros Que ser prudentes Y Jesús Nos da el ejemplo Dios Nos quiere Hablar Pero nosotros Tenemos que hacer A un lado Los ruidos Los prejuicios Ay es que me dijeron Que Que esa iglesia Aquí Ay es que me dijeron Que ese pastor Acá Ay es que me dijeron Ustedes de un lado Los ruidos Porque Dios Lo que está Usando En el caso De la frater A este Como un Mensajero Yo nada más Le traigo El mensaje Y de ahí Usted Si lo cree O no lo cree Pero yo Le estoy dando El mensaje Nada más Si no me quiere Querer Va y Pégale una maltratada Al primero Que encuentra En la calle Y le va a dar Otra maltratada A usted Porque lo que damos Que Recibimos Lo que sembramos Cosechamos Por eso La ley La regla de oro Dice que debemos Tratar a los demás Como queremos Ser tratados Y por último Primera Pedro 2 20 Pero como pueden Ustedes Atribuirse Mérito Alguno Si soportan Que los maltraten Por hacer el mal En cambio Si sufren Por hacer el bien Eso merece Elogio Delante de Dios Para esto Fueron llamados Porque Cristo Sufrió Por ustedes Dándoles Ejemplo Para que sigan Sus pasos Él no cometió Ningún pecado Ni hubo engaño En su boca Cuando proferían Insultos Contra él No replicaba Con insultos Cuando proferían Insultos Contra él No replicaba Con insultos Cuando padecía No amenazaban No amenazaban Sino que entregaba A aquel Que juzga Con justicia Él mismo En su cuerpo Llevó El madero Llevó Al madero Nuestros pecados Para que muramos El pecado Y vivamos Para la justicia Por sus heridas Ustedes Han sido Sanados Antes eran Ustedes Como ovejas Descarriadas Pero ahora Han vuelto Al pastor Que cuida De sus vidas Pónganse de pie Mis hermanos ¿Quién nos dejó El ejemplo? Jesús Cuando le insultaban No devolvía Insultos ¿Valdará la pena Seguir el ejemplo De Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Probemos Sea de mecha Larga Antes de abrir La boca Deje que la mecha Corra 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 Y cuando ya Va a explotar Apague la mecha Respire profundo Déjese su caminadita Váyase al cuarto Un rato Doble sus rodillas Ahí O acuéstese En la cama Pídale al Señor Socorro Ayúdame Señor O al estrangulo Usted dígale al Señor Lo que quiera decirle Pero no deje Que la mecha Se acabe Porque si explota Usted puede cometer Locuras Cuide sus impulsos Y sobre todo Seamos prontos Para escuchar La palabra de Dios Si la escuchamos rápido Nos va a ir bien Porque la Biblia dice En el Salmo 119 105 Lámpara es A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Siempre vamos a ver Por donde caminar Sin tropezar Porque Él Porque Él Nos ayudará Padre tú has oído Nuestra oración Hemos cantado Esta oración Señor Muchos de los que aquí estamos Lo hemos hecho De todo corazón Límpianos Límpianos Purificanos Ayúdanos Señor Para ser prontos Para escuchar Lentos Para hablar Y lentos Para enojarnos Y que podamos Dios Atentamente Escuchar Tu palabra Cada día Cuando la leamos Que ella nos hable Cada domingo Cuando La proclamemos Que ella nos hable Y que tu voz Señor La oigamos Con atención Y la pongamos En práctica En nuestra vida Bendice Señor A cada uno De tus hijos Aquí hoy Bendícelo Señor En una manera Extraordinaria Y que podamos Seguir el ejemplo De Jesús Que sigamos Sus pasos Y que podamos Dios Aprender a callar Y aprender A escuchar Tu voz Y que también Aprendamos A callar Y a escuchar A los demás Con atención Para luego De conocer Sus puntos De vista Luego de conocer Su realidad Completa Podamos hablar Con propiedad Gracias Dios Por estar Con nosotros Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala En nuestra página En nuestra página En nuestra página En nuestra página De la página